Instituto del INE, querían que un servidor y otro candidato debatiéramos con una persona que no está bien de sus facultades. No podemos ir a un debate cuando sabemos que hay un loco, porque no iba a darle propuestas a la gente. Iba a ir a bailar, a revolcarse, a tirarse, a burlarse de la gente como lo ha hecho, como su video con su burro. Que pobre burrito, nada más lo lastimó. El burro no tiene la culpa que exista otro más burro que él. Hoy preferí venir con mi gente de San Francisco a darle mis propuestas a ustedes, a los habitantes de a deber, hacia pie, con mi gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Con ustedes, si nos la rifamos y si debatimos. Con ustedes, hasta donde tope. Con los grupos.